Convierte tu negocio en un corresponsal bancario con la plataforma Mi Pago. Hoy vamos a hacer un depósito a una cuenta del Banco Popular. Ingresamos aquí en nuestra cuenta de Mi Pago, en la sección corresponsal bancario. Aquí nos van a aparecer los diferentes bancos que están disponibles, incluido la billetera Dalen. Seleccionamos Banco Popular, luego damos clic en Depósito Banco Popular y nos va a pedir los datos de la cuenta a la cual vamos a recargar o a depositar. La cuenta de ahorros o cuenta corriente, el número de la cuenta, el número de identificación del titular de la cuenta y el número del celular. Después de que hemos colocado los datos, podemos escoger cualquiera de estos valores o en defecto vamos a seleccionar un valor manualmente. Luego damos clic en Aceptar. Aquí vamos a verificar que los datos estén escritos correctamente y luego cliquemos donde dice Aceptar. El depósito ha sido exitoso. Si deseas crear tu cuenta, puedes ingresar al código QR que está apareciendo a continuación.